Música Nuestra institución a través del proyecto Capajñán y la actualidad realiza diferentes trabajos de investigación arqueológica Hoy en Patrimonio conoceremos los trabajos realizados en el tramo que comprende Ollantaytambo, Abra Málaga y Chaullay pero además cumple una intensa labor de sensibilización con los pobladores que se ubican a lo largo del camino prehispánico El gran sistema de caminos que construyeron los incas para enlazar los diversos aillus y yactas del gran Tahuantinsuyo articulando la costa, sierra y selva es una permanente preocupación para la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco debido a su reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO el pasado 21 de junio de 2014 en la ciudad de Doha, República de Qatar durante la Convención Anual del Comité del Patrimonio Mundial Desde aquella declaratoria, los seis países responsables de este reconocimiento Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia, Chile y Perú asumieron compromisos concretos para garantizar la investigación, conservación y puesta en valor de dichos caminos mediante políticas de estado En el Cusco, la Dirección Desconcentrada de Cultura asume la responsabilidad de cumplir este compromiso con la comunidad internacional y con la UNESCO y para ello ha conformado el Proyecto Japajñán el mismo que a través de equipos multidisciplinarios realiza de manera permanente durante todo el año importantes acciones orientadas a la conservación de estos caminos incas por los cuales transitaron los gobernantes del Tahuantinsuyo junto con sus ejércitos y sus sistemas administrativos para gobernar un reino tan grande que ahora fue dividido en seis países El compromiso de los países vinculados al Japajñán es conservar los tramos declarados como Patrimonio Mundial y los tramos que no fueron incluidos en esta primera declaratoria pero que forman parte de la Red Vial Prehispánica En el marco de las actividades programadas para el 2017 durante el mes de abril la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco a través del Proyecto Japajñán llevó a cabo una importante campaña de sensibilización e involucramiento dirigido a poblaciones directamente vinculadas al sistema vial andino en el subtramo del Camino Prehispánico que va de Ollantaytambo hacia el Abra Málaga y concluye en la localidad de Chaullay involucrando las provincias de Urubamba y la Convención En el subtramo del Camino Ollantaytambo a Abra Málaga-Chaullay estamos trabajando de manera paralela el trabajo de involucramiento ¿En qué consisten estas labores? Estas labores se están realizando a través de diálogos concertados y consultivos con la población incluso antes que ingrese el equipo arqueológico los trabajos de participación comunitaria inician para poder obtener nosotros las licencias sociales o los permisos que las comunidades nos van a dar para poder ingresar a sus localidades a realizar estas investigaciones arqueológicas Es así que en el tramo Ollantaytambo a Abra Málaga-Chaullay en esta primera etapa los trabajos han iniciado en lo que es en las localidades del distrito de Ollantaytambo Estas son las localidades de Tancaj, Abaspata, Colpani, Peñas, Pampallajta, Tastayoj y otros Estos trabajos a nosotros, a más de poder obtener estas licencias estas autorizaciones de parte de la población nos ha permitido también conocer el uso social que le están dando actualmente al camino prehispánico que a pesar del impacto que ha sufrido en la apertura de la vía Ollantaytambo-Quillabamba la comunidad sigue haciendo uso de este camino para realizar diversas actividades cotidianas Estos son, por ejemplo, trasladarse a sus terrenos de cultivo realizar actividades de pastoreo ir incluso a acudir a las instituciones que los representan como es Ollantaytambo, como es Urbamba y acceder a productos para alimentarse acceder al mercado semanal de Urbamba de Ollantaytambo y la compra de abarrotes para el caso de los niños los niños lo utilizan para asistir o acudir a sus centros educativos es así que podemos señalar que este trabajo o mejor dicho este camino sigue siendo importante para la población Este camino inca tuvo vital importancia durante el incanato ya que permitía la integración del cosco y de las élites gobernantes incas con el antisuyo territorio de ceja de selva y de selva cuyos habitantes entablaron relaciones de convivencia pacífica y entendimiento con el imperio inca Esta jornada de limpieza del camino prehispánico Ruta Ollantaytambo-Abra-Málaga se ejecutó el día domingo 16 de abril del presente año con participación de más de 60 actores sociales previamente se les brindó una charla de inducción acto seguido realizaron los trabajos de limpieza apoyados de herramientas como son cegaderas machetes y curvos Lo que es el barro de la tienda Córdoba como era de Tastello antes que eran en esta dejaste de cara desde Abolón desde Abolón es que mantienen ahí que llanta después cheras conan que llanta cheras al chamxanchis fainamxanchis desde Coscomanta Coscomanta que llamamos transporte este Garroín a Robaranco Comerciante y robar Lleguen la limpieza para Banek conan que llena desabandona saco cara que llanta conan que llanta para enacapeseico conan en distinto que llanta catipaseico conan Yo soy de la comunidad Tastellocanacani comunidad Tastellocananta nacido conan Cazane cargo presidente de la comunidad Tastellocan que comunidades Tastellocan no hay que llenar nacido Tastellocan no hay que que llanta conan que llanta reciclo desde nacimiento maneras que hay carteras vamos a hacer para caray que claro es Taxara Taxa huar macheras caray que recuido es chicalyantaña pero mayor parte que llanta que utiliza porque cerca llanta subidacho ni bajadacho tendido antiguo llanta llanta entiende en casa y tapas Como Teniente y Gobernador de la Organía de Castellos en los Santos pido belazo De un camino al de A fragmentos, Pistapas La pestaña es que nosotros tenemos que ir a la pestaña. más que todo con un guatán guatán zapa guatán no caigo limpia y coche herradura y gota o sea por el público se quiere manacar rapón se llenenta público en aspas se mantiene esta con la conserva es que hay más guata pero jocotita no hay que hacer nada porque se mantiene eso jepa uña y guagua con abajo recuerdo que el ruta que camino desde ollantitambos desde tanca de piri y hasta abra los resultados de la jornada de limpieza fueron positivos por cuanto la población de manera voluntaria continúa involucrándose en el cuidado y la conservación de su legado cultural siendo este accionar un gran ejemplo a seguir es importante tener en cuenta que la red vial del capa ñán y los sitios arqueológicos asociados se encuentran mayormente dispersos a través de decenas de kilómetros en territorios de comunidades ubicadas en zonas abruptas y alejadas de los centros urbanos y es justamente en estos espacios donde el bien patrimonial muchas veces mantiene su funcionalidad y simbolismo es por ello que es imprescindible la participación de las comunidades que conviven con los caminos y el trabajo conjunto con el ministerio de cultura para su conservación el uso sostenible y la preservación de los atributos invaluables de este patrimonio mundial la segunda etapa involucra digamos los sectores desde abramálaga hasta la localidad de chaullay las labores al igual que en el primer en la primera sección no están acompañadas de los trabajos de participación comunitaria y de involucramiento social no que se van a iniciar en principio con el reconocimiento del camino de parte de él el componente social no para nosotros es importante conocer de conocer este espacio para poder identificar el uso social que se sigue manteniendo en este segundo tramo seguido del cual nosotros iniciamos con las coordinaciones y reuniones de trabajo con las autoridades para poder concertar fechas de talleres y asambleas con la colectividad no con toda la población que radica en estos tramos de camino prehispánico el siguiente paso después de concertar las reuniones con él con los con las autoridades no tendremos los talleres de sensibilización que nos va a permitir a nosotros obtener las licencias sociales para el fin de año queremos obtener el empoderamiento de la población no a través primero del conocimiento del camino del conocimiento cultural que que tienen nuestros caminos y que la población en adelante pueda tener actitudes positivas hacia su camino prehispánico no en qué sentidos en que el sentido de que ellos participen de manera activa en la conservación y en la preservación de estos caminos prehispánicos en el subtramo del capañán que va de ollantaytambo a labra málaga y la provincia de la convención se han realizado importantes trabajos en esta segunda parte aún hay mucho por hacer el uso de los caminos incas es frecuente por parte de la población por cuanto es el medio que les permite trasladarse a diferentes poblaciones donde realizan diversas gestiones como el abastecimiento de alimentos acceso a servicios educativos y de salud asistir a sus asambleas comunales dirigirse a sus tierras de cultivo o realizar actividades agropecuarias el capañán es una gran herencia cultural que los peruanos y sudamericanos hemos recibido de nuestros antepasados nuestra obligación es conservar y preservar estos caminos para que las futuras generaciones disfruten de este patrimonio que es testimonio del enorme desarrollo que alcanzaron los antiguos peruanos los antiguos peruanos